Tomlab es un grupo de investigación joven recién creado e investiga principalmente en temas de movilidad sostenible, movilidad inteligente, conectada, compartida y sobre todo de bajas emisiones. Nuestra infraestructura singular más importante es el laboratorio de modelización dinámica del tráfico y del transporte público, que es una instalación prácticamente puntera en Europa y a nivel mundial porque es una de las pocas infraestructuras que está directamente conectada con la ciudad. La línea de investigación más importante es la que estudia el comportamiento del usuario en redes de transporte y en eso estamos ahora mismo desarrollando un nuevo laboratorio que es el Travel Behavior and Sensing Lab. Ahora mismo estamos involucrados en un proyecto en colaboración con el Joint Research Center y en ese proyecto pues estamos estudiando cómo el vehículo autónomo influenciará el comportamiento de otros usuarios y el diseño urbano urbano de la ciudad. Trabajamos también con sistemas de reconocimiento de imagen, estudio de trayectorias y por lo tanto temas que son actuales, como por ejemplo estudiar a través de análisis de imagen el distanciamiento de los usuarios en ámbitos urbanos o dentro de los mismos sistemas de transporte público. Hcarecourt Hacer A Un